Dentro, Guiñac no alcanzó a bajar ese esférico, lo tiene Guido para Quiñones, se mete al área, Quiñones, ¡Gol! Y TUDN, 1 a 0 Bueno, un gol Y por su puente de con esta Ojo con Quiñones, se da el reguilete, viene Quiñones, saca el zurdazo, ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Debrando Quiñones! Ya venía abriendo los brazos para cantar el gol Quiñones, ahí está, vea usted cómo se perfila, saca el zurdazo Dos hombres encima y da un pase fantástico para Quiñones, cuidado El reto, Kener Valencia, ni pasándote El toque del choque Bien, la tiene Ojo, va a bajar el fondo de Sánchez Insiste el equipo de Tigres, intentó en lo de Salina Llega ahí, ¡tiro encima! Mirad, pelota rebotada Desataza el de Torreón, Jorge Sánchez, metiendo trazo largo, buscando ahí a Roger Se tiene la ventaja, pero es mínima, te digo Aquí puede venir, aquí puede venir, la tiene suya, suya Suya, sabía el aquí Vean cómo arranca, sigue, sigue, sigue Trazo largo, a toda velocidad, ocho para atrás Ahí va hacia el frente 10.488, caliente, punto MX, más acción, más diversión ¡Gol en América! La diagonal matón es extraordinaria, el gol Lo platicamos todos Quiere salir la pelota desde atrás, Tigre Posición y cancha propia Servicio de Carioca Pelota elevada, se quedan clavados Mesías Guiñaki Lugueretíes, táctica fija Pelota larga, Ochoa se queda medio camino De base a ustedes, ¿me está? Arranca a toda velocidad, el Chaca Mete servicio Se quedó ahí, Ochoa Por poco El truento no llegó a la pelota Vean cómo arranca, cómo arranca Sigue, sigue El trazo Ha llegado de Enelka, se metió en la mano Y Ochoa Empacando al jovencita Ahí es el frente Sebas, Córdoba Y viene Roger Antes del taconazo Jugando como jefe Ahí Sigue, siga, 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 siga